Aparece el local, está el Esportivo 24 de septiembre en el Fortín de la Ribera. Está el local, está el Esportivo 24. Ahí está la burra de rigor entonces. Va a ingresar el trébol del tío al Fortín de la Ribera. Allí ingresa totalmente de verde el equipo tricolor. Arrancó el partido nomás, ya la tiene el trébol del tío a través de Fontana. Ahora Brune, ahí está Brune que amaga, sale para adentro nunca Brune. La Bocha, ahora sí recuperado por el lateral izquierdo del trébol básquetbol club. Pelota larga para que vaya Barbaglia por aquel sector y cierre Luciano Díaz. De lanzador, a ver si va a venir el primer palo, viene el centro, primer palo, ¡clan! ¡Reventó! ¡Reventó el palo, el cabezazo del hombre del trébol! A ver, intenta girar. La pelota le va quedando a Smith. Atención, va Smith hasta el fondo, viene el rebate. ¡Ferreira, atención! Bien sobre la marca de Gutiérrez, va hasta el fondo, lista, viene el centro de atrás. Va a girar Viñolo, viene el remate. Rebota en el hombre del Esportivo. Aparecen desordenados. Atención con esta, puede ser buena para el trébol. La pelota le va quedando lista, atención, va lista. Ahí está, jugó de primero, ahí está, le quedó Maritana. ¡Gol! Ahí está, le dio a Almada, centro, primer palo. ¡Se pasaron todos! La pelota recuperada por Taborda. Ahí está Taborda con la pelota. En profundidad para Báez, para Smith. Está el empate bien, ahí está, viene el... ¡Gol! 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 Le va a quedar el hombre del trébol, atención, mano, mano, mano. Ahí está, mano, 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 todo invalidado. Todo invalidado, todo invalidado. El Esportivo 24. Ahí está, le dio a Almada, viene el centro. ¡Se lo devonó! Va a meter el pilotazo largo, con del árbitro del partido. A los 47, 47. Dice que aquí, en el Fortín de la Rivera. Bueno, Cristian, final del encuentro en Caliente. ¿Cuál es el balance que haces? Por el resultado negativo, porque necesitábamos ganar. Creo que fueron dos tiempos. Nosotros tuvimos un muy buen primer tiempo, donde marcamos la diferencia y podemos haber aumentado. Y después tuvimos un bajón, unas desatenciones, y nos empaten en 44 minutos, que eso es una constante de estos últimos partidos. Después en segundo fue trabado, caímos un poco en el juego. Pero, bueno, creo que el segundo puede haber sido para cualquiera de los dos. Siempre nosotros tratamos de intentar ir para adelante, que eso es lo que tratamos de inculcar en los jugadores. Pero, bueno, a veces sale, a veces no. Bueno, como vos decís, por ahí, el resultado que les servía era la victoria. Pero, bueno, hay que seguir trabajando. No, seguro que sí. Nosotros el primer objetivo lo conseguimos, que era clasificar entre los mejores cinco. Y ahora sabemos que es duro, es complicado, más de tener un plantel corto, y siempre, contentemente cambiando de las cinco fechas, te puedo decir que no solamente que no mantuvimos equipo, sino que tuvimos cuatro o cinco cambios toda la fecha. No son excusas, pero eso es un inconveniente grande que a nosotros nos ha perjudicado. Y bueno, habrá que seguir trabajando entonces con un plantel joven también que tenés aquí en el trébol. Sí, seguro. Un plantel joven, con algunos refuerzos de jerarquía, pero la idea es esa, es potenciar los chicos que vienen de abajo y para que el año que viene ya no sean tanta gente la que tenés que traer, y más allá de que esté este cuerpo técnico o no, el que venga ya tenga una buena base. Muchas gracias. Dale, nos vemos juntos. Fijo. Matías, ¿cuál es el balance que hacés del partido en caliente, apenas terminó? No, fue muy... Un primer tiempo que merecimos hacer más de un gol, capaz, hasta el momento que nos desconcentramos al final y un error de la defensa la fuimos a buscar adentro y después algún tiempo no pudimos conciliar el juego que agarramos en el primer tiempo. Por ahí hablando con el entrenador decíamos, venían a ganar, pero bueno, no se dio, hay que seguir trabajando, es un equipo joven. Sí, sí, eso sin duda. Hay que trabajar y muy duro para ver si se logra llegar al nivel que tuvimos en la primera etapa del primer campeonato. Lógicamente que el objetivo era por ahí el ascenso, pero bueno, esto todo suma para ustedes o no. Sí, 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 obviamente la experiencia de irse juntando con equipos de otra zona que definitivamente es otro nivel de juego, otro nivel de cancha, muy lindo por cierto, pero creo que estamos un escalón o dos abajo de ellos, sin duda. Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Gracias. Bueno Héctor, ¿cuál es el balance que haces del partido hoy? No, yo creo que buenas tardes primero. El partido fue parejo. Yo creo que el empate, de acuerdo a lo que se vio el partido, pensé que es justicia y una lastima porque bueno, la última jugada lo podemos haber definido, pero bueno, sacó un defensor en la línea, terminando casi el partido. Quizás lo que le servía a ustedes, o el único resultado que le servía era ganar. ¿Habrá que trabajar en eso, en lo anímico más que todo? No, ahora pienso que lo que se refiere al trabajo es tratar de, no solamente en lo anímico, también en lo estratégico y futbolístico, pero tratar de hacer el mejor papel posible y dejar la mejor imagen posible dentro de las posibilidades. Un plantel joven, que es un mucho chico de la juvenil, ¿eso quizás es lo más positivo? Y sí, digamos, si usted lo toma como referencia, como plan de trabajo, la verdad que en poco tiempo se hizo bastante bien las cosas, porque en poco tiempo se han ascendido un montón de chicos de 15, 16, 17 años a la primera división y a la reserva, que antes teóricamente prácticamente no tenían mucha oportunidad. Así que teniendo en cuenta eso, yo creo que el balance en ese aspecto es bastante positivo. Lógicamente, lo deportivo siempre uno quiere ganar, a veces se puede, a veces no, hay que seguir remándola. Había faltan cuatro partidos, como te decía recién, y también le sirve de experiencia a los chicos y de referencia importante. Esto por ahí de cruzarse con equipos de la otra zona, sobre todo muy competitivos, como equipos de la zona norte, caso porteña el domingo pasado y caso la fecha que viene, el centro social de Brisma. Así que yo creo que eso de alguna manera es difícil, son equipos que a lo mejor te superan, pero no deja de ser un incentivo para los chicos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Héctor. Bueno, balance, apenas terminó el partido en caliente, de lo que pasó. Triste, amargado. No era el resultado que queríamos. Buscábamos la victoria. ¿Crees que incluso podrían haber ganado el partido, sobre todo por lo que hicieron en la segunda mitad? Sí, ocasiones tuvimos, faltó el punto más importante ahí, meterlo, empujarlo. Pero se jugó, se jugó bien, se jugó bien. El balance del equipo es bueno. Bueno, ahora queda seguir trabajando y, bueno, dejar todo en los partidos que quedan. Sí, se hace todo muy cuesta de arriba, pero siempre luchamos, siempre luchamos. No vamos a bajar los brazos. Muchísimas gracias. Ni nada, Julián. Bueno, Marcos, ¿cuál es el balance que haces del partido? Apenas terminado, en caliente un poco. Y arrancamos un poco dormido, regalamos un tiempo, hasta que nos pudimos meter en partido, y ese tiempo que jugamos, creo que tuvimos la más clara. Quizás, ¿crees que lo podrían haber ganado, incluso con las que tuvieron en el último? Sí, yo creo que sí, que a veces nos falta un poquito de suerte. Por ahí el resultado que le servía a usted era el de ganar, ahora que se ha ido trabajando y, bueno, remando, dejando todo en los partidos que quedan. Sí, hoy solo nos servía a ganar, sumé de tres, y bueno, y ahora que terminó lo más arriba posible el año. En cuanto a lo personal, contento por el gol, imagino. Sí, el lindo es un gol, se lo vi con mi vieja, en el día de la madre. Gracias, Marcos. Gracias, vos.